Bienvenidos, el día de hoy les mostraré cómo crear en el WW2K20 el video de entrada de las campeonas en pareja de NXT, The Way. Primero necesitaremos las imágenes para Traturn, estas las podemos encontrar en la descripción de la comunidad mediante el busco exclusivo de imágenes y con el hashtag The Way, o puedes subirlas tú mismo al servidor de WW2K en formato 512 x 512, puedes tomar captura a este distante para subirlas más tarde. Ya con las imágenes descargadas vamos a la zona de creación de video, ahí en la capa inferior añadiremos un video, después animación de la imagen e imágenes personalizadas, ahí seleccionaremos la primera mitad, le pondremos la animación del logo en móvil y la colocaremos en su objetivo lado fijándonos en la línea roja de la línea de tiempo. Después repetiremos el proceso, pero ahora con la otra mitad del tanto, colocándolo en su especieso lugar, basándonos en la misma línea roja. Y bueno así quedará el video, solo faltará guardarlo ya que gracias a la acción de entrada del equipo y para las entradas individuales. Para este video usaré a Indie Hardware como ejemplo. En la acción de entrada avanzada pondremos estos movimientos. Pondremos el tensión que creamos, y en los últimos videos pondremos lo que os enseñaré aquí. Y así quedará la entrada, espero que te haya gustado este video, y te ayudo a escuchar más del DVD 2K20. Puedes dejar sugerencias abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!